Hola, les habla Álvaro Núñez, trader de FX de BBVA Perú. En esta oportunidad voy a comentarles el rendimiento en los mercados financieros durante la tercera semana de octubre y los hechos económicos más importantes. Empezando por los mercados internacionales, las acciones globales tuvieron rendimientos negativos. En primer lugar, el S&P 500 tuvo pérdidas de 2.4%, mientras que el Nasdaq 2.9. Cabe mencionar que el índice del dólar DXY se depreció 0.5%. Estos movimientos de mercado se debieron a los datos económicos que comentaré a continuación. En Estados Unidos se publicó data de actividad económica. En primer lugar, se publicó el dato de ventas minoristas, que se prendió el alza, 0.7 vs 0.3, demostrando la fortaleza de la economía americana. Por otro lado, se destacan las declaraciones de miembros de la FED y de Powell, que indicaron que consideran el nivel de las tasas lo suficientemente altas y estarán atentos a la data económica para futuras subidas. En línea con esto, el mercado espera que la FED ya haya culminado con su ciclo de ajuste monetario. Por otro lado, se observó un empinamiento en la curva de tesoros americanos, subiendo 2 básicos en el 2 años, mientras que 30 básicos en el 10 años, llegando al nivel más alto desde noviembre del 2022. Por otro lado, se publicaron datos de inflación y sentimiento económico en la eurozona. En primer lugar, los datos de inflación final salieron en línea con lo esperado, con esto el mercado estima que no habrá más subidas por parte del Banco Central Europeo. Por otro lado, se publicó las expectativas de sentimiento económico, que aún se encuentra en territorio negativo, demostrando el panorama desfavorable de la zona euro. Finalmente, se publicó la data de actividad económica china. En primer lugar, se publicó la data de crecimiento chino del tercer trimestre del presente año, que sorprendió el alza versus las efectivas del mercado, 4.9 versus 4.5. Junto con esto, se publicó data de ventas minoristas, 5.5 versus estimados 4.9. Con esto, el mercado tiene una mejor perspectiva económica china. Sin embargo, todavía esperan mayor estímulo fiscal por parte del gobierno para su total reactivación. Durante la semana, se espera data de PMI de Estados Unidos, junto con los datos de PBI y PCE. Por el lado local, la curva soberana cerró la semana con pérdidas de entre 7 y 10 básicos, siendo las tasas core el principal driver de este sell-off. La semana se caracterizó por la poca liquidez durante la mayor parte de la sesión, lo que generó mayor volatilidad en algunos días. En cuanto a flujos, se observó a los inversionistas offshore vendiendo el tenor del 10 años y comprando el belly, mientras que los inversionistas locales estuvieron haciendo trades del valor relativo y comprando el belly. Esta semana no se han publicado datos económicos, pero como ya hemos mencionado previamente, el deterioro de la actividad local y el descenso de las expectativas de inflación favorecen otro recorte por parte del Banco Central en la próxima reunión. Esperamos que la tasa de política monetaria se situó a finales de año entre 6.75 y 6.50. Por el lado del sol, el PEN operó en el rango 3.8490 a 3.8810, depreciándose 0.5% en medio de un rendimiento mixto de las monedas latam. Por otro lado, cabe destacar la participación constante del Banco Central en niveles cercanos al 3.88. En línea con esto, el Banco Central intervino en spot el día viernes con 67 millones, siendo una de las participaciones más importantes en el mercado cambiario durante el año. Adicional a esto, el Banco Central ha estado participando activamente con FX Swaps, ofertando 202 millones la semana pasada. Esta semana hay vencimiento de soca ambiarios, sin embargo, se observa el interés del Banco Central por renovarlo y evitar una presión hacia la derecha en el sol. En cuanto al resto de flujos, se observó demanda de 190 millones de dólares por parte de inversionistas extranjeros, mientras que los inversionistas corporativos demandaron 125 millones aproximadamente. Por último, los fondos locales demandaron 50 millones de dólares. Cabe mencionar que el posicionamiento de la banca se mantiene corta de alrededor de 300 a 400 millones de dólares, lo que exacerba los movimientos del sol en escenarios de Rizkov. Por el lado técnico, se espera que el PENO pierda el rango 3.85 a 3.90. Por el lado de la resistencia, se encuentra el 3.90 a 50, que fue el high del año, mientras que por la resistencia se observa la medida de 100 semanas 3.80 a 25 y posteriormente la de 50 días, 3.76. Esto ha sido todo por hoy, hasta pronto y muchas gracias.